A partir del día lunes 2 de febrero se lanza el comunicado que personas mayores de 60 años podrán registrarse para recibir su vacuna. Ante la alta demanda de mexicanos intentando registrarse, la página web ha presentado fallas técnicas, marcando como error siendo imposible el acceso para los mexicanos. Tal es el caso de la señora Agustina Cardona, de 68 años de edad, que con la ayuda de su hija Luz, ha intentado acceder sin éxito buscando proteger a su madre de la pandemia. Entré en la página mivacuna.gov.mx, pero no ha sido con éxito. No he podido, me está el marco error en la página. Y pues, como dije, pues sí estoy tratando de que mi mamá quede inscrita lo más pronto posible. Ves por los problemas de COVID, pues por los problemas de salud ahorita. Es una persona pues en edad vulnerable, tiene 67 años y pues, sí, la verdad sí me gustaría quedar inscrita, pero pues la página está con errores ahorita. La señora Agustina al ser una persona mayor vulnerable al contagio y no contar con internet o computadora en apoyo de su hija es como intenta conseguir el registro para la vacuna de su madre. Aún así, todos los intentos han sido fallidos, como de miles de mexicanos ingresando al sitio donde comentan en redes sociales, el servicio es pésimo y lento, saturado y de alguna manera sin respuesta para los vulnerables. Mi mamá está en esa población ya vulnerable y pues, ¿qué más queremos? Que estén cuidados, que estén protegidos. Gracias a Dios mi mamá no tiene ninguna enfermedad, pero pues sí, me gustaría evitar que algo como COVID le ocurría. Al momento, la página sigue marcando error, dejando en espera por su seguridad a los adultos mayores vulnerables. Giselle Ceja, Meganoticias.